Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Y cada vez es más frecuente que los artistas bolivianos estén siendo reconocidos en el mundo en diferentes manifestaciones. Ahora voy a tener el gusto de conversar con una escritora, con una mujer que ha dedicado su vida, buena parte de ella, a hablar y a escribir también sobre poesía. Hola, nosotros vamos a dar la bienvenida a Paura Rodríguez, quien recientemente ha sido galardonada en México con una prestigiosa medalla, Fray Bartolomé de las Casas. Para tener detalles, le damos la bienvenida desde Santa Cruz. Bienvenida, Paura, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Recientemente sabemos que obtuviste la medalla Fray Bartolomé de las Casas al mérito literario. Gracias, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia del programa. Mira, en realidad para mí es un honor, yo creo que más, es una profunda alegría, pero es un honor que lectores, escritores mexicanos puedan reconocer el trabajo de la poesía boliviana. En este caso, particularmente mía, pero en general hay mucho interés por conocer, por leer lo que estamos haciendo aquí en Bolivia. Paura, y también sabemos que tuviste, dentro de las palabras de bienvenida, que se reconoció tu trabajo dentro de las mujeres también como inspiración para otras mujeres. ¿Fue así? ¿Sucedió de este modo las palabras que te acompañaron también? ¿Fue así? Bueno, yo no lo había considerado antes así, porque no es un trabajo que, digamos, lo haya enfocado, voy a inspirar a mujeres o voy a hacer esto. Pero me dio mucha alegría cuando Chari Gumeta, la organizadora del encuentro y la gestora de toda la premiación y todo, él ya dijo que había elegido mi trabajo para que sea premiado porque consideraba que era un ejemplo para otras mujeres escritoras. Eso realmente es muy importante, ¿no? Si sirve el trabajo que he hecho para eso, me alegra mucho. ¿Y qué tan difícil es hacer poesía, Paura? Escribir poesía, pensar en poesía. No, escribir poesía, no sé si es el hecho, el acto de escribir poesía, no, bueno, el caso no es difícil porque tal vez es el don que tengo, ¿no? Quizás es lo más fácil. En realidad, escribir, trabajar con la palabra me resulta fácil. Tal vez lo difícil es que la escritura de la poesía pueda estar en comunión, digamos, con la vida cotidiana, con el trabajo, con todo lo que implica la necesidad de subsistir, ¿no? Para cualquier persona que escribe porque no se vive de la escritura de la poesía, pero tampoco, mira, tampoco lo haría, tampoco podría estar todo el día escribiendo poesía. O sea, son temporadas, son momentos, ¿no? Y además que la realidad es la principal fuente que nutre a la poesía, ¿no? No sé si usaría la palabra inspira, pero sí, nutre. Si no vives, ¿de qué vas a escribir? Tienes que vivir, conocer, experimentar, ¿no? Reflexionar para poder escribir. Ya decías que la vida misma era uno de los temas que podemos encontrar en tu obra, pero ¿qué otros temas también, qué otros tópicos podemos encontrar dentro de la poesía de Paura? Bueno, a lo largo de los libros lo que yo he visto es que probablemente de algún modo inconsciente al principio, pero luego ya fui dándome cuenta. En realidad, una de las principales preocupaciones es algo tan abstracto como el tiempo, ¿no? No puedo, era algo que siempre me ha complicado desde niña, ¿no? Como el paso del tiempo, el no entender realmente, no nos basta una explicación física, una explicación matemática que es maravillosa, pero ¿qué pasa con nosotros? Y era una de mis preguntas y seguramente uno de los motivos por los que he escrito. Y una vez le hice una entrevista al poeta Hugo Mujica, que vino a Bolivia, Jesús, en Santa Cruz, y le pregunté sobre el tiempo, qué opinaba él. Y él me dijo, el tiempo somos nosotros, somos nosotros mismos, estamos atravesados por el tiempo. Tal vez desde ese entonces, y ya no necesariamente me preocupa tanto, también uno de mis temas es el lenguaje, la palabra, todo el trabajo, toda la existencia que tenemos a partir de la palabra, porque nombramos, damos conceptos, entendemos, nos relacionamos con los otros a partir de la palabra. Entonces, en la poesía es fundamental, es la materia prima de la poesía y de todo nuestro lenguaje. Pero además es nuestro, para mí es tan importante como el tiempo, estamos atravesados igual de palabras. Si no pudiéramos hablar, si no pudiéramos tener un código para comunicarnos, no sé cómo sería nuestra existencia, tal vez distinta solamente, tampoco no creo que sea terrible, pero es muy interesante el tema de la palabra. Es por eso quizás que hemos escuchado a varios críticos decir que hay un determinado sosiego en tu obra, Paula, que es tan importante y pesa tanto los silencios como las propias palabras. ¿A qué crees que se deba esa incitación de la crítica y también esa descripción de tu propia obra? Mi poesía es breve, es una poesía bastante breve. Tengo textos relativamente largos, pero que no llegan un poema mío largo, nunca pasa de una página. Entonces, creo que es una poesía con sugerencias más que explicaciones. Bueno, ese es mi estilo, tampoco es algo que he decidido hacerlo, pero con dos o tres palabras me resulta más fácil que cuando tengo que dar una explicación enorme. La poesía tiene imágenes, tiene elementos y herramientas que te permiten también utilizar el silencio o la brevedad. Entonces, creo que esa es una de las características de mi escritura, breve y sugerente. Y si tuviéramos entonces que hablar de otros géneros, ¿por qué escoger la poesía, Paula, y no escoger otro? ¿En algún momento veremos una obra de Paula también de otro género? Mira, yo soy una lectora de todo un poco, yo no me cierro a la poesía. Siempre leo poesía, creo que alguien que escribe poesía tiene que leer permanentemente poesía. Sin embargo, la narrativa me llama mucho la atención o el ensayo. Yo también son mis fuentes de entendimiento, de aprendizaje. Y yo he escrito otras cosas también, otros géneros. He escrito bastante el género periodístico, que digamos, podríamos decir que no tiene nada que ver con la poesía, pero cuando uno llega a dominar el género periodístico, también puede expresar de una manera tal vez bella, ¿no? Yo no he llegado a hacer eso, pero hay crónicas periodísticas hermosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, me interesa mucho el ensayo, me interesan otros conocimientos, me gusta mucho leer sobre pintura, sobre arte, me interesa la física o las matemáticas, no sé. La ciencia en general me parece que puede ser una gran fuente de conocimiento y de sorpresa para poder luego escribir. No me cierro a escribir otros géneros, no he emprendido un proyecto grande, quizá porque mi forma de comunicar más bien es de textos breves, ¿no? Entonces, no sé, no me imagino haciendo una novela, pero tampoco me cierro, porque yo creo que la poesía está y tiene que estar, además, en todos los otros géneros. La poesía tiene que nutrir los otros géneros, porque si no serían palabras planas, te imaginas, serían como un testamento o como un documento judicial que no de belleza. Un texto literario, cualquiera sea su formato, tiene que tener algo de poesía para ser trascendente. Estamos convencidos que sí, Paula, y ahora vamos a volver a conversar sobre los galardones. Sabemos que desde que comenzaste tu obra, una obra que comenzó muy temprano, cuando eras muy jovencita, con apenas 15 años, ha sido reconocido varios de tus textos en diferentes certámenes internacionales de las letras, de la poesía, festivales internacionales, festivales mundiales de poesía, y ha sido también reconocido, no solamente en América Latina y en el continente, sino también en el resto del mundo. ¿Cuál de estos galardones, si tuviéramos que mencionar uno, pudiera ser el más querido, Paula? Mira, es que es muy difícil decir eso, porque cada reconocimiento es especial, es como tener un hijo, como tener un libro. Si tú me preguntas cuál es mi libro preferido, yo te diría que todos son preferidos, pero también mantengo distancia, yo no puedo decir que todos mis libros son perfectos, ni nada, ¿no? En cambio, cuando alguien te premia, le tienes cariño a ese premio, en especial por las circunstancias, por el momento, ¿no? El primer premio que yo recibí fue en el año 99, con el libro Ritos de Viaje de la Alcaldía Municipal de Sucre, ellos convocaron a un premio y yo gané el primer premio. No hubo ningún acto, no hubo nada, porque, no sé, bueno, los temas municipales y políticos, sin embargo, el premio está ahí, me fue entregado, me fue dado el premio, ¿no? No tuve la alegría, digamos, del acto que hubo en México, o el acto que fue muy especial en la entrega del ACCESSIT en Salamanca, el 2017. En 2017 gané el ACCESSIT al premio Pilar Fernández Labrador, y la entrega, pues, fue un acto hermoso, en un teatro allá en la ciudad de Salamanca, con la entrega del diploma, la emoción, entonces, yo creo que todos esos elementos que también ha habido ahora, el cariño de la gente, de los organizadores, de los que convocan, eso hace más especial. También recibí otro premio, que es el premio, el segundo premio al concurso mundial de poesía, César Vallejo, convocado por la casa del poeta peruano en Londres, eso lo supe por internet, me escribieron, lo recibí, tuve la gran alegría, yo vivía en Trinidad, entonces, en la ciudad de Trinidad, pero por motivos familiares, de trabajo, nunca pude ir a recibir mi premio, no pude ir al acto, tendría que haber viajado a Perú, no lo recibí, pero sin embargo, es mi premio, entonces, cada premio es importante, hay otro premio que me dieron una medalla, las señoras que conforman los clubes del libro de toda Bolivia, me entregaron una medalla, el año 2013, igual fue un acto emotivo, muy, muy querido, entonces, cada uno para mí es especial. Sí, efectivamente, ya lo decía, Paura, y nos comentabas que todos los premios son queridos, pero sin lugar a dudas, este último ha sido también una forma de visibilizar el trabajo poético de las mujeres bolivianas, y que en buena hora ha sido también llegado a tus manos. Ahora, si tuvieras que dejar un consejo a las jóvenes generaciones que se dedican a escribir al principio de la conversación, decíamos que, bueno, de la poesía no se vive, de la escritura no se vive, pero qué decirle a las mujeres jóvenes y a los jóvenes que escriben a partir de ahora. Bueno, que trabajen, que se dediquen, pero que trabajen duro, ¿no? Hay que robarle horas al día, trabajar, varios de mis libros los he hecho muy temprano, en la mañana, ahora soy más floja para levantarme en la mañana, pero busco otro momento, entonces necesitamos silencio, tranquilidad, soledad para trabajar. Yo lo que aconsejaría no solamente a las mujeres, sino a todo el que quiere escribir, es que piense y disfrute el acto, el proceso de la escritura y de la lectura. No puede uno escribir sin leer, tenemos que leer mucho, tal vez más que escribir, ¿no? Borges decía que había que, uno tenía que estar orgulloso de lo que leía más que de lo que escribía, entonces creo que si no leemos no podemos avanzar. Ahora, si no trabajamos tampoco, porque no es a la primera que uno agarra en un cuadernito y anota, o en un papel, lo primero que se le viene a la cabeza, lo que va a publicar, o lo que uno va a decir, oh, yo ya he logrado todo. Es un trabajo minucioso, exigente, y uno mismo, más que nadie, ¿quién puede ser, digamos, el mejor juez? Uno. Pero si no tenemos lecturas, no podemos, porque no tenemos con qué comparar, no tenemos parámetros, las lecturas nos dan los parámetros. Muchísimas gracias, Paura, por estos minutos que nos has dedicado también a conversar sobre literatura, sobre poesía y sobre todo sobre tu trabajo. Que este sea otro de los muchos premios que seguro llegarán a tus manos en aras de la poesía. Estás muy amable por tu tiempo y que tengas una buena hora. Muy agradecida, un abrazo. Y luego de tener detalles de esta orden, de esta medalla significativa en el orden de las letras que ha recibido una poeta boliviana, nosotros nos vamos a una nueva pausa en Latidos a Regreso. Seguimos compartiendo más información cultural de Bolivia y el resto del mundo. Eso será en solo minutos. Estás viendo Aria Yala Televisión, un continente de culturas.